Ya inició el proceso de preparación, que tiene que ver con reuniones de maestras, de maestros. Hay, desde luego, resistencias, pero es normal. Es un poco lo que sucedía con la vacuna. Quizá era menos el rechazo en el caso de la vacuna. Sí había un poco de rechazo. Y ahora ya se demostró de que ayuda. Hay también un rechazo en el caso de la decisión de regresar a clases. En algunos casos, o muchos, tienen preocupación legítima de que los niños, las niñas, vayan a contagiarse, que puedan ser afectados, tener daños. Y otros se dejan llevar, la verdad, por toda la campaña. Que no es contra el regreso a clases, sino contra nosotros. Es político. Decimos, ¿es de día? No, es de noche. Decimos, ¿es de noche? No, es de día. Hay que prender los faroles. Así están. Unos momentos después. Pero la mayoría está ayudando porque es muy importante el regreso a clases, la escuela, las clases presenciales, el que se vuelvan a encontrar. Las niñas, los niños en las escuelas. Es una terapia importantísima. Socializar experiencias. Volver a ver a las amiguitas, los amiguitos. Dejar el encierro. Dejar de estar sometidos al Nintendo. Porque sí afecta. Entonces, ya estamos preparándonos para el regreso a clases también. Que nadie se preocupe. Van a seguir habiendo clases por televisión, por internet. Los medios públicos, las relaciones de radio, por internet. Vamos a seguir como si fuesen clases presenciales. Hay que liberarnos. Todos. No es obligatorio que lleven a los niños a la escuela. Se van a cuidar a los niños. Y tenemos que correr riesgos en la vida. Todos corremos riesgos. Imagínense así. No salimos porque nos podemos enfermar. No, no vamos a salir. Vamos a salir. Enfrentar la realidad. Y confiar en que nos va a ir bien. Porque la suerte también juega en esto. ¡Gracias!